Son unas cosas que tenemos en el cuerpo que puede ser muy malo para la sangre. Pueden ser epiteriales, musculares o de algunos órganos. Son unos cilitos que pasan por el cuerpo, que llevan cosas del cuerpo. Un bicho y muchas hay por el cuerpo, por el cuerpo hay muchas, son vainas. Son pequeñitas. Es un bicho o una mariposa, lo que sea, pero va volando. Grandecitas, para las cosas que hay en el cuerpo medianos. Son como puntitos que se ponen por los brazos, por las manos y que dirigen donde está el cuerpo. Nosotros les tenemos per el cos que son unas cosetes chicotetes que ya se habían creado. Un tipo de célula, por ejemplo, las neuronas, funcionan a través de impulsos eléctricos. Es una cosa que puedes tener en el cuerpo, que es muy malo para los huesos y tú. Va volando, va volando. Una parte del cos, pues yo necesite mold, que no se aún está, porque yo ya voy a aprender en cuarto. De ver ahí. Funciones vitales como, por ejemplo, estar resfriado. La P y el CO, los mostres parcial, el COSUMA y los seres vivos están fetes de átomos y células. A ver si las veis, no, las vean así. Se miren en un microscopio. Sí, las minas. Que no se ven. Y no paran de moverse. Lo que nos hace funcionar. Son pequeñitas. Minis, minis, minis. Son como microorganismos, ¿no? Que están dentro del cuerpo. Está formado por miles y miles. Y que si vamos perdiendo, pues como que vamos más lentos. Que se pueden ver con microscopio. Y son verdes, creo. Creo que son verdes. Es que llevo un día a mis células en el laboratorio de mi padre. Se puede usar un microscopio, pero no puede ser como un catalejo. No. Tiene que ser solo un microscopio. Son una cosa que se unen a la madre para que tengan bebés. Pues, pues.